¿Qué tal amigos de Road Running Review? Estamos en las oficinas de Mizuno y hemos venido a presentaros toda la gama de otoño e invierno. Fijaros donde incluyen estas nuevas Mizuno Wave Paradox 5. Una zapatilla, como decimos, de peso más bien elevado con 315 gramos. Una zapatilla de 12 milímetros de drop, con lo cual un drop fácil, un drop cómodo y además que estarán a la venta a 160 euros de precio recomendado al público. Una zapatilla que justo se encuentra un escalón por debajo de la Horizon, de la zapatilla más top, podríamos llamar, dentro de la gama para distancia, en cuanto a distancia y en cuanto a soporte y que la podríamos equiparar con su gama neutra, en este caso la Mizuno Wave última. Una zapatilla, como decimos, de soporte, pues bien fijaros porque en la cara interna tiene el Wave mucho más acentuado, mucho más vertical, con lo cual nos va a dar de esa manera en esos puntos algo más alto ese plus de estabilidad, ese plus de soporte para todos esos corredores que necesiten la pronunciación o incluso esos corredores neutros que en distancias ya algo más largas ya tiendan a correr por fatiga porque las piernas lo necesitan y tienden a inclinar la pisada. Como decimos, una zapatilla orientada para esos corredores de peso medio, podríamos decir que las necesiten para correr en distancias tanto medias como largas con una buena dosis de dinamismo y es que combinan el Euphoric X, el Wave y el AP Plus, la EVA AP Plus para darnos unas buenas sensaciones de amortiguación pero también darnos ese pelín de reactividad, ese pelín de dinamismo. Una zapatilla que ha sido renovada, cambiada en toda esta zona del upper, fijaros, esta zona de sujeción en la zona del empeine que lo que va a hacer es evitar, como no, cualquier tipo de movimiento, un collarín algo más alto y fijaros este contrafuerte realmente estructurado y este mesh que promete, tendremos que ver a ver qué tal funciona, como siempre, en vuestra página web para runningreview.com y animaros a seguiros en nuestro canal YouTube. ¡Hasta la próxima!